con invitación del instituto distrital de turismo de bogotá voy por colombia que estuvo durante una semana en una amplia agenda en la que conoció la bogotá diversa estuvo en uno de los lugares de rumba más importantes para la comunidad lgbti se trata del teatrón pero antes de ingresar allí caminamos por varias calles y conocimos otros lugares donde incluso venden ropa exclusiva para esta población que en la capital de la república vive del 16 de mayo al 16 de julio una diversa agenda de actividades ubicado en chapinero en lo que fue el teatro riviera este club que cuenta con al menos 18 espacios diferentes para rumbear cumplió hace poco 21 años de existencia y se puede decir que es uno de los lugares para disfrutar de una buena música bebida y comida más grande de latinoamérica y del mundo al lugar al que también van heterosexuales ha acogido a grandes artistas y dj quienes han cantado y deleitado a los asistentes con todo tipo de géneros musicales al ser un lugar para la rumba gay también celebran espectáculos con drags e incluso concursos como miss universo drag star y miss gay internacional algunas de sus salas en sus casi 8 mil metros cuadrados y que puede acoger hasta 8 mil personas son teatrón teatrino templo la capilla music lab kaisa eva metro berlín el muro express que es la zona de comida una zona para comprar recuerdos y la plaza rosa donde quizá se congrega la mayoría de asistentes pues aparte de la música electrónica conecta con la mayoría de salas del teatrón bogotá así que este es uno de los lugares más apetecidos para quienes desean vivir nuevas experiencias y sin importar su orientación sexual pues sus ambientes o salas acogen todos los ritmos injustos en esta bogotá diversa agradecemos al instituto distrital de turismo de bogotá fontur min comercio y a la agencia 360 colombia por este recorrido y a otros destinos que próximamente serán publicados en nuestras redes sociales voy por colombia y en nuestro canal en youtube voy por colombia por lo que los invitamos a que se suscriban y nos sigan para que conozcan más lugares de turismo gastronomía y emprendimiento que ofrece nuestro país y Gracias por ver el video.